El gaula de la policía llevó a cabo un procedimiento de registro en el Centro Penitenciario y Carcelario de Salamina Caldas. La actividad hace parte de la estrategia en contra del delito de la extorsión. Durante el pasado fin de semana, hombres y mujeres de la institución llegaron en horas de la madrugada al Centro Penitenciario. Su objetivo era ubicar armas, estupefacientes y equipos de telefonía celular. El operativo de control contó además con la participación de unidades del INPEC, sumado a uniformados de la estación Salamina y guías caninos, conformando un importante grupo para el registro del lugar. El registro permitió la incautación de seis teléfonos celulares, 22 cargadores de celular, 29 armas blancas y 200 gramos de marihuana. La extorsión desde las cárceles es uno de los delitos que más ataca a la policía. En Caldas, la reducción es del 7%. Para lograrlo, se intensifica las campañas de prevención liderados desde el grupo GAULA. La campaña Yo no pago, yo denuncio va dirigida a sensibilizar la comunidad para que no caiga en este delito. Durante el año, en el departamento de Caldas, se realizaron 40 capturas por este delito.